Hola a todos, hoy voy a hacer una línea para pejerei, paternoster voy a hacer para pescar pejerei en medio agua ya creo que voy a empezar temporada de pejerei normalmente esta línea que ahora voy a estar preparando voy a usar para pescar pejerei en kayak acá en buenos aires quiero probar pescar en kayak pejerei y ahí no tengo que tener una línea larga porque tengo cañas que uso más larga que tengo en kayak que es dos metros dos días tengo una spin dos días y otras más corta que uso por eso voy a probar hacer una línea que me va voy a lanzar bastante normal sin digamos desde kayak cuando está sentado porque probé con largas y es muy incómodo en kayak por eso voy a usar una tanza para madre voy a usar digamos tanza 0.50 esta común tanza 0.50 voy a usar más o menos un metro ochenta voy a cortar ya directamente más o menos un metro ochenta como tengo dos guíes como máximo 1.90 después todos los nudos y todo va a comer un poquito pero corto primero un tramo de uno ochenta ochenta y cinco y desde ahí empiezo a hacer la línea también tengo un tubito de color para empezar a hacer voy a empezar a hacer ahí desde desde boya zanahoria que tengo una me quedo sin uso sin uso sin nada no sé de antes por eso paso esto para diferenciar un poco de dónde voy a conectar mi equipo voy a poner algún tubito de color y hacer un nudo dejando un lazo para conectar equipo mío entonces voy a hacer un nudo ahí como yo ya dije un nudo de 8 ya expliqué un montón de veces mira es así creo que se ve un nudo bajamos cerramos es bastante bastante fuerte todavía por lo menos nunca me rompió en este nudo ni una línea y dejo esto conector ahora voy a empezar poner las cosas primero primero voy a hacer un nudo doble acá no hay mucho porque voy a cuidar para que entra bien por eso cuánto 10 centímetros paso y voy a hacer un nudo así uno perdón entonces uno 2 y 3 porque no hago nudos nudos fijos digamos voy a hacer los nudos corredizos es porque no quiero que me corre la línea cuando saco pejerrey y me corre por acá por ahí mucha gente dice que va a debilitar tanza digamos nudos fijos va a debilitar tanza va a cortar no es un dorado no es un tiburón es pejerrey nada más por eso no creo que con esto nudo y tanza 1.50 algún pejerrey me va a cortar tanza por nudo no lo vi por lo menos yo un pejerrey de este tamaño que me va a cortar esta tanza porque tengo nudo fijo ahí otra cosa si es o sea una raya un dorado grande esto puede ser pero con pejerrey yo en mí por lo menos por ahora no lo vi voy a filmar cuando voy a pescar pejerrey por eso si alguna vez me corta ahí vamos a ver todos a ver qué pejerrey tenía bueno ponemos dos perlitas una como tope más chiquita y otra un poco más grande ya donde va a estar zanahoria digamos esta paso para adentro creo que esta boya zanahoria fácil hacer digamos en casa ahora muy pronto voy a probar hacer solo estas bollitas divertida bueno ya está dos perlitas más una más grande para zanahoria y otro un poco más chiquita para nudo que se encuentro acá y no voy a quedar tan apretado digamos esta zanahoria voy a dejar moverse un poquito pero no mucho porque va a estar todo fijo entonces dejo unos 5 centímetros y voy a hacer otro tres vueltitas acá para hacer nudo entonces uno dos y tres uno ahí está voy a armar mi línea para tres anzuelos tres anzuelos para pejerrey que también son anzuelos chiquitos que ya expliqué que acá en Buenos Aires no me vi pejerrey como monstruos les no hace falta tener grande algunas veces cambiamos por más chiquitos todavía pero bueno vamos a ver cómo funciona estos anzuelos entonces después de esto mira tenemos entonces más o menos 10 centímetros acá para movimiento 5 centímetros zanahoria y 5 centímetros más solo para que se mueve para que no queda tan dura digamos más o menos paso 5 centímetros hago un nudo más y desde ahí empieza rotores para anzuelos uno dos y tres tres veces paso por este lazo cierro nudo otra vez misma historia con perlitas a ver algunas bonitas perlitas a esta tengo mediana pero muy bien entonces ahí va y estos rotones voy a usar que tengo acá voy a usar tres ya expliqué que quiero línea no muy larga para trabajar tranquilo en kayak con esto creo que va a funcionar y desde la costa quiero al bien no hace falta tener tan grande línea porque vamos a probar pescar en diferentes alturas y vamos a ver después estos brazos con anzuelos también van a estar brasiladas como se llama con anzuelos va a tener su largo entonces va a estar bastante largo total bueno dejo un poco y voy a cerrar pero no olvidamos poner lo mismo lo mismo dejo muy poquito muy poquito solo para que no se queda apretado para que se puede moverse y cierro nudo un dos y tres ahora voy a repetir esto tres veces en 50 cm para no aburrirse después voy a repetir esto tres veces en 50 cm para no aburrirse voy a mostrar cómo queda desde acá 50 cm y ponlo otro rotón 50 cm y va a estar tercer rotón así va a tener tres entonces hago esto y muestro después como hago brasilada para anzuelos voy a cerrar voy a cerrar último rotón también quería decir que mejor hacer nudo no tres veces pasar por lazo a cuatro se ve mejor se ve mejor dos tres y cuatro ahí se ve mucho mejor nudo esto ahora vamos a ver me queda también casi 50 cm para terminar la línea y acá voy a terminar solo con un lazo nada más no voy a poner ni un conector ni nada solo un lazo un poco más grande voy a hacer para que para después conectar unos plomadas así para pasar por ojal y volver y por eso voy a hacer así nada más no voy a poner gran cosa acá ni conectores ni nada para no estar perdiendo perdiendo ni conectores ni tiempo digamos porque plomada igual va a estar chiquita en este lugar solo para que baja la línea para y no tiene que ser muy grande plomada porque no vamos a tirar lejos aparte desde Kajax igual que era más cerca por esos dos tres metros no hace falta tener grande plomada aparte y con esta se puede tirar lejos la verdad si necesito ahí está esta terminación para plomada nada más mira más fácil más barato más cómodo ahí está plomada conectada y desconectamos para brazolada voy a usar bueno perdita ya no hace falta tener acá mira tres para tres anzuelos tengo con tres conectores para brazolada voy a usar 0 30 35 ya no me acuerdo cuánto tengo esto pero creo que no más que esto pero 30 o 35 una y qué largo voy a usar también voy a decir ahora explicar mira quiero que después primero anzuelos conecta no anzuelo voy a conectar como todos ya explicaron aparte provee ya años y se funciona muy bien se hace así para que puede bailar estos anzuelos digamos alguno dice hacer dos nuditos por acá dos dos veces entrar mira yo lo vi que en internet dice esto tenemos que hacer pasar dos veces anzuelos por esta ojo no y después cerrar y dejar un poco libre para que por ahí está cerrado y dejar un poco libre acá lugar para que puede bailar cuanto quiere buenísimo no puedo decir nada sobre esto es me gustó mucho pero yo igual hago con nudo de 8 y y nunca me desarmó esta cosa por eso para mí es más fácil hacer con un nudo de 8 pero cada uno puede hacer como quiere es una forma a otro hace de otra forma yo más utilizo estos nudos de 8 que ya mostré y voy a mostrar más ahora largo largo de esto cuánto tengo que tener tengo que tener para que no me junta un conector y después que cuando quiero no me agarra con esto otro conector por eso si acá tengo 50 centímetros entre conectores voy a usar 40 para para esto brazo con un suelo bueno por eso más o menos 40 centímetros para que cuando está conectado no se agarra otro que está más abajo esto nada más entonces entonces si alguien interesa nudo de 8 que yo hago y siempre digo ponlo así hago una vez así y después esto hago vueltita y entro de abajo nada más puede ser que es lo mismo que está diciendo otra gente pero mira esto parece parece cuando se forma como como un 8 parece ahí por lo menos a mí nunca desarmó esto nudo y estoy usando por todo lado todavía por lo menos por nudo no se escapó nadie por otra cosa si se rompe tanza otra que no estás atento por este tema si pero por nudo todavía no mira ahora solo voy a conectar conectores esta anda haciendo vueltas sobre esta cosa así más fácil después cambiar y todo enroscamos y ya está listo solo que estos anzuelos no tienen que tocar otro conector digamos por eso hacer cualquier cosa solo que tiene que estar menos de 50 centímetros pues si quieres puedes hacer 35, 50 por eso línea va a estar corta pero con tres anzuelos parece bastante bastante bien ahora pongo dos anzuelos más y muestro ya hecha ahí está ya listo mi línea para pejere mi línea paternoster para medio agua pescar para ver primero donde se pica arriba más abajo por el medio pejere y después podemos ya pescar con unas bojas de flote si sabemos en qué altura pica algunas veces da bien resultado y esta línea por eso yo ya preparé para kajak aparte es 1.80 que puedo usar en kajak con caña corta o lo mismo puedes tirar lejos como quieres y mañana creo que voy a empezar a preparar una carnada especial para pescar pejerey una experimental digamos no lo vi que se usa esta carnada acá para pescar pejerey pero voy a preparar voy a filmar y después muestro después cuando aparece pejerey vemos funciona o no funciona chao hasta próximo video